Yo soy Estela Maris Martínez, quiero presentarme ante todo, decirle que soy médica, investigadora y docente por años en la Facultad de Medicina, que estoy coordinando en actualidad el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario junto con la doctora Miriam Pires, y en este momento tengo el gusto de darles la bienvenida una vez más a otro curso que el Comité ha preparado con mucha satisfacción para esta instancia del adulto mayor. En esta oportunidad vamos a referirnos a los eventos actuales, a la pandemia, COVID y cómo está atravesada por situaciones éticas y bioéticas. Como ustedes se darán cuenta, esta no es la primera pandemia que enfrenta el ser humano. Pese a ello, no faltan las voces que dicen es la pandemia del siglo. Yo quisiera saber de dónde saca estas personas la seguridad de decir que desde el año 2020 hasta que termine este siglo, esta será la peor de todas. No lo sabemos, no podemos saberlo. El hombre ha enfrentado a lo largo de la historia, de lo que tenemos registro, numerosas pandemias y peores que estas. Imagínense ustedes la pandemia de peste bubónica, las veces que asoló a Europa, que redujo su población a la mitad o a la tercera parte. Pero felizmente, el hombre, y vamos a darle la derecha a los griegos, hace 1500 años, ideó un sistema de producción de conocimiento científico de elevada calidad. Y gracias a estos sistemas de producción de ideas, de conocimiento verificado, puesto a prueba, disponemos de ciencias como la epidemiología, la medicina, que nos han ayudado tanto. Piensen que antes no sabían por qué la gente moría. ¿Qué era la ira de los dioses? ¿Había pecado la humanidad? Ahora sabemos que son agentes, en este caso, un virus. Seguramente se van a presentar otras y recurriremos nuevamente a la ciencia para que nos dé vacunas o para que nos dé medicamentos que logren curar o atonoar la enfermedad. Y esto también es un enorme desafío, porque para que la pandemia pueda ser controlada, tiene que ser necesariamente puesta a disposición de todas las personas de este planeta. ¿Seremos capaces? Eso es un desafío completamente importantísimo a nuestro sistema de valores. ¿Seremos capaces de aumentar la equidad en un mundo que es muy inequitativo? ¿Seremos capaces de incluir a los países pobres cuando existe una vacuna? En este momento, tenemos cosas para festejar y cosas para entristecernos. Hay algo para festejar. En estos mismos momentos, África, una de las zonas más pobres del mundo, se ha dado la victoria de terminar con la poliomielitis. La poliomielitis, por ahora, ha sido expulsada de África gracias a una campaña de años de vacunas que se llevó hasta los últimos países a los más recónditos lugares. Eso vamos a necesitar con el COVID. Lo vamos a lograr. Estamos en este momento viendo cómo los gobiernos hacen un especie de nacionalismo de vacunas, acopiando las principales cantidades de las vacunas producidas por los distintos laboratorios. Eso es algo a superar, absolutamente. El otro inconveniente es que todavía no sabemos qué vulnerabilidad dejará en el mundo, cómo habrá cambiado el mundo cuando la pandemia se haya controlado. Podremos aprovechar esta situación para aumentar la inclusión. pensaremos un uso más atinado de los recursos. La filosofía reflexiona sobre las relaciones que guarda el hombre con la naturaleza. Ustedes lo van a escuchar en días próximos. Yo quisiera advertirles que la naturaleza no está por fuera del hombre, pese a las sorpresas como el COVID. Alguna vez hemos pensado que estábamos seguros, que podíamos predecir. En realidad el hombre no tiene control sobre la naturaleza porque forma parte de la naturaleza. Imaginen ustedes que la vida tiene sobre el planeta 4.800 millones de años. Y nosotros, como especie, tenemos 100.000 años, 200.000 años, unos recién llegados. No podemos controlarla, no podemos conocerla, pero podemos estudiarla siempre, más, más y más. Necesitamos ciencia de buena calidad, ciencia bien hecha. Y para producir remedios, para producir vacunas, el hombre ha encontrado que existen maneras de respetar los derechos humanos de las personas que son convocadas como sujetos experimentales para participar de estas investigaciones. Hay una manera de hacer las cosas bien y muchas otras que están mal. Y eso es algo muy, pero muy importante porque, como se ha dicho en estos días también, es un camino que se recorrió con sangre. Los códigos internacionales deben respetarse. No pueden probarse vacunas cuando todavía no han terminado de concluir todas las etapas que la ciencia ha dispuesto que se atraviesen porque son la única manera de conseguir vacunas que sean eficaces y seguras, por apuro que tengamos. No se pueden buscar atajos. Eso es algo importantísimo. Acá yo llamaría a una reflexión sobre algo que decía Augusto. Después se ha venido diciendo de muchas maneras distintas. Es algo como apresúrate, pero hazlo lentamente. Hacer algo bien implica un tiempo. Aún en estado de desesperación, como puede suceder ahora, tenemos que darnos nuestro tiempo. Bien, y la educación. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Evidentemente, los argentinos tenemos con la educación una relación muy entrañable porque hemos sabido siempre que es nuestro camino para el ascenso social. Un ascenso más democrático, un ascenso más equitativo. Tanta necesidad tenemos de aumentar. Pero la escuela que tenemos, ¿es una escuela que permite enfrentar los desafíos? ¿O es una escuela que necesariamente tiene que cambiar? Se ha dicho que la escuela actual, pese a sus ayornamientos parciales, sigue respondiendo al esquema de la escuela de la revolución industrial. La hemos dejado atrás. Nuestros alumnos necesitan otro tipo de maestros y otro tipo de interacción. Esos son todos los desafíos que nos está atravesando con esta pandemia que nos ha sacado, evidentemente, de nuestro lugar de confort. Para hacernos ver, una vez más, que es necesaria absolutamente la investigación, que es necesaria la ciencia, que hay que apoyarla, que los gobiernos tienen que invertir en lograr equidad, en incorporar a las poblaciones a los nuevos logros. Las vacunas no pueden ser algo reducido a ricos. Y si inventáramos medicamentos eficaces para el COVID, para reducir su gravedad o para curarlo, deberíamos garantizar que esos lleguen a todos los habitantes del planeta. Esa es la única manera de controlar una pandemia. O sea, algo que se extiende por todo el planeta. De manera que dejo con ustedes inaugurado este curso, que contará con cinco presentaciones, llevadas adelante por los miembros de nuestro comité o por profesores invitados. Estamos encantados, una vez más, de estar con ustedes. Y yo, personalmente, quiero despedirme hasta el año que viene, donde espero, estoy segura, de que podremos dar un nuevo curso, pero esta vez, cara a cara, enfrentándonos y capaces de darnos un abrazo sin problemas. Muchísimas gracias.